Este video del mundo de Iván está siendo llevado a ustedes gracias a El Calabozo del Robot. En El Calabozo del Robot vas a poder encontrar videojuegos nuevos, vintage, playeras, pijamas, ropa para chica, cómics y hasta tazos. Así que hay de todo en El Calabozo del Robot. El Calabozo del Robot es la tienda Geek Gamer de El Mundo de Iván. Búscanos en nuestras redes sociales. Estás viendo este video en un canal apto para mayores de 17 años. Este video no contiene publicidad pagada y ningún tipo de patrocinio. Sí, hoy es mi cumpleaños de noviembre de 21 y vamos a destapar un tarot especial que me encanta porque es justo mi gusto súper gustoso. Mis gustos raros. Vamos a verlo. La primera toma la arruiné y ya la había destapado, pero no le quité todo el plástico así que ahora ya lo hice. Y este es el... Es que me da mucha risa porque es el tarot de Garbage Pall Kids. Wow, qué genial, qué sensacional. Me encanta Garbage Pall Kids. Y pues que hay un tarot. Wow. Sensacional. Man, en serio me encanta. Bueno, lo primero que puedo notar es que los 22 arcanos mayores están en la parte de atrás y que el fondo es negro y de todas las cartas es negro. Qué bonito el fondo. Vamos a verlo con detalle porque la parte de atrás casi nunca la vemos. Miren qué bonitos detalles de Garbage Pall Kids. No creí que fuera a estar tan bien hecho. Entonces este viene ordenado de la forma creo que tradicional, la forma de atrás, que tendría que ser la baraja española primero. Con ilustraciones originales, qué excelente. Wow, miren esto. Es que, ¿se puede tomar en serio este tipo de tarot? Bueno, no lo sé, pero a mí me encantan Garbage Pall Kids. Wow, está increíble. Qué hermosas ilustraciones, en serio, me encantan. Qué mejor que celebrar mi cumpleaños con algo que de verdad, de verdad me encanta. Con algo que de verdad, de verdad me encanta. Y es un tarot. Y aparte de eso, de Garbage Pall Kids. Wow, está increíble. Obviamente vemos a la pandilla. Wow, qué ilustración tan hermosa. Es que, de veras, las ilustraciones a través del video no se notan tan geniales. Pero es que son hermosas. Solo estos detalles del contorno. Y que se repiten en cada carta. Que sea de color negro el fondo también aporta bastante a la riqueza de los colores. Wow, increíble. De veras que está bien bonito. ¿Qué sigue? ¿Un tarot de Godzilla? Wow, eso sería increíble de tener. El de Garbage Pall Kids está hermoso. Está bonito. Necesitas tener cierto gusto. Y si no te gustan los tarots. Pues igual si te gusta el Garbage Pall Kids. Es un must have. Es decir, algo que de verdad, de verdad. Tenés que tener en tu colección. Porque está increíble. Qué hermoso. Sí, me encanta. Me encanta. Ya quiero ver los arcanos mayores. Para ver cómo son. Wow, no, sí, está increíble. Ay. De repente podemos ver pequeños detalles como este, ¿ve? Un A. Y ahí está Dracula. Leyendo Garbage Pall Kids Comics. El lado como que lo está convirtiendo en realidad porque esto es un juguete o algo así. No, sí, está definitivamente increíble y tiene muy hermosos detalles. Creo que está en línea para que lo puedan ver a detalle. Cada ilustración está escaneada. O si no es un escano oficial. Ya está hecho por los fans. No, definitivamente tiene ese toque de surrealismo. Pero de grotesco y asqueroso. Que caracteriza a los Garbage Pall Kids. Y está fenomenal. Increíble. Hermoso. Los 22 arcanos mayores. Ya los quiero ver. Ya los quiero ver. Y ya casi terminamos con la baraja española. Y aquí está. Los 22 arcanos mayores. A esto lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Porque este es el loco, pero es un Buda. Y el loco siempre lleva una mascota y está a punto de caer al precipicio. Y la carta número 0. Este tarot por lo que leí. Tiene el orden tradicional original. Es decir que la justicia está cambiada por la fuerza. El número. Aquí vemos al número 1 que es el mago. Increíbles detalles. Hermoso. Y si los elementos tienen que estar presentes. ¡Wow! La sacerdotisa. La sacerdotisa es un alienígena espacial. Tres pies. Muy esotérico. Muy mágico. Me encantó. Este es la carta número 3. Que en realidad es la 4. El. La emperatriz. Es una A. Muy hermosa. El emperador entonces. El emperador tendría que ser justamente la portada de nuestro tarot. Que increíble. Ilustración porque la corona es la explosión. ¡Wow! Esta es la carta número 5 que es el hierrofante. O también conocido como el papa. Lo bonito es que tiene todos los elementos. Aquí vemos a los enamorados. ¿Sí? ¿Sí? ¿The lover? ¡Wow! Miren eso. ¡Qué hermosas ilustraciones! Los colores. Me encanta. Aquí vemos la carta número 7. Que sería la carroza. Le faltó un elemento a la carroza. Pero tiene estos dos aquí. Que está muy bien. De hecho está muy muy bien. La fuerza. En este caso se fueron por la fuerza física. Y no por la fuerza intelectual. Hubiera estado cool que jugaran con eso. Pero también está genial que jueguen por el nombre específico de la carta. Está muy bien. Aquí vemos la carta número 9. Que es el ermitaño. Está muy hermoso porque es un árbol raro. Que está apartado de la ciudad. No sabemos si por raro o porque quiso. En la tradición el ermitaño es porque quiso. Aquí está la rueda de la fortuna. Es que qué hermosos detalles. Justo los elementos que tiene que tener. Leo. Tauro. Scorpio. Y acuario. Los cuatro signos fijos del zodíaco. Que representan la rueda de la fortuna. Muy abstracta. Muy hermosa. Y aquí vemos a la justicia. Pues sí. Está bien. Un cacho asqueroso. Pero está bien. Aquí vemos ahora al colgado. Está súper loquísimo. Porque este está colgado de la lengua. Está muy raro. Está genial. Muy abstracto. Muy genial. La muerte. Que es la que representa al signo zodíaco de Scorpio. Y como es mi cumpleaños. Pues es mi carta al tarot. Número 13. Luego vemos a la templanza. También está bastante esotérica. Y representa mucho de los elementos que se ven en la ilustración original. El diablo. El diablo está chilero. Podrían haber usado el Galvash Paukits. Que es el diablo. O sea, este. Pero en vez de usar este personaje de Galvash Paukits. Quisieron usar un como murciélago. Y pues está cool. Wow. Esta está súper abstracta también. La torre. Buenos elementos. Muy poderosa carta. La estrella está muy genial. Aunque está algo asquerosa. Pero está bonita. Aquí vemos la luna. Y un hombre lobo. La luna con dos caras. Obviamente. Está buena esta ilustración también. En la ilustración original hay dos lobos de cada lado. Y un cangrejo que está saliendo de un rino. Está bien. El sol. El sol es un girasol. Y esto es el cabello de este cuate. O algo así. O el cabello de él se funciona con el sol. No sé. Pero está genial. Una playita. Aquí vemos al juicio. Wow. Este está súper loco. Y este sí usaron el muñequito de la calavera. Y por último. El mundo. La carta número 21. Bueno. También tiene los cuatro elementos fijos del Zodíaco. Los cuatro signos fijos del Zodíaco. Y el mundo que es donde vivimos. Y que trae a los demás planetas. Está muy cool. Está muy esotérico. Wow. Pues está genial celebrar mi cumpleaños con un autorregalo como este. Ustedes que están en el otro lado del mundo de Van. ¿Qué opinan de este tarot de Garbage Ball Kids? Definitivamente este es más parte de mi gusto que de los tarots. Tal vez vendería todos mis tarots. Menos este. No sé. No lo sé. Pero está genial. Y si quieren comprar uno de estos tarots. Pues los tenemos a la venta en el calabozo del robot. Yo los veo la próxima. Deseenme feliz cumpleaños en los comentarios. Larga vida y prosperidad. Y que la fuerza los acompañe. Oh, sí. Qué bonito está. Me encanta. Me encanta.